...arriba, abrazar, palmas, queremos escuchar todas las palmas y no las arrancamos, vamos la gente de Rosario, la barra de René, no se escuchan acá arriba, más fuerte las palmas, vamos ahora me está gustando, vamos Vuelve de lo que pudo ser, desvelado el amanecer, ese beso que imaginé, ese abrigo sobre tu piel En la lágrima, en la vista, en la limón, en la claridad, en la mirada, en la intensidad, sumergida en soledad Pero tu amor vive en mí, y aunque tú siempre has jugado, con el amor que yo te he dado, no vi de un tente ni olvidado Pero tu amor vive en mí, y aunque tú siempre has jugado, con el amor que yo te he dado, ya nunca más te irás de mí ¡Vámonos! 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 Las promesas que se dan, pero tu amor vive en mí Y aunque tú siempre has jugado, con el amor que yo te he dado No vivas en ti ni olvidar, pero tu amor vive en mí Y aunque tú siempre has jugado, con el amor que yo te he dado Ya nunca más te irás de mí Pero tu amor vive en mí Y aunque tú siempre has jugado, con el amor que yo te he dado Ya nunca más te irás de mí Morena de mi esperanza, delirio de mi placer Tu amante yo quiero ser, sin que deje de dudar Tu amante yo quiero ser, sin que deje de dudar Yo te hablo con toda confianza, y te cuento mi sufrir Te amo con toda confianza, y te cuento mi sufrir Yo quiero sacar el sí, de tus labios tan dorados Yo quiero sacar el sí, de tus labios tan dorados Porque me voy a enamorar, desde el día en que te vi Aquí yo sigo esperando de tu labios la respuesta Si tu querer poco cuesta para no vivir penando Si tu querer poco cuesta para no vivir penando Yo te diré desde cuándo deseo llenar delante Yo te diré desde cuándo deseo llenar delante Ser el varón más grande, ser el varón más grande, más puro y más verdadero Ser el varón más grande, más puro y más verdadero Porque yo tanto te quiero, me dedico a ser tu amante Arriba las manos, arriba las manos Cada pas de salta, las vuelvo a recordar Bandoneón y guitarra, samba para bailar Bandoneón y guitarra, samba para bailar Chicha y aloja, vinito pa' tomar Ramas el vaca verde, olor a carnaval Ramas el vaca verde, olor a carnaval Cada pas de la silleta, camposquita y la besé Toda salta de fiesta, quien pudiera volver Toda salta de fiesta, quien pudiera volver Agua florida, harina pa' jugar Con astillas de flores, todo pa'l carnaval Con astillas de flores, todo pa'l carnaval Ellos se hacen hilachas, tentando zapatear Ellos se hacen hilachas, tentando zapatear Arribas la silleta, camposquita y la besé Toda salta de fiesta, quien pudiera volver 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 Toda salta de fiesta, quien pudiera volver